¿Cómo están banda? La neta que chingón que se quedaron tan tarde Muchas felicidades a la señora Indiscreción por su aniversario Bueno, esta canción es algo de nuestro disco Flores para los Muertos Esta canción se la hicimos a toda la banda de Atenco A todos los presos políticos que aún siguen ahí en la cárcel Esos güeyes pudieron quitarle sus trabajos Pudieron quitarle el dinero Pero no pudieron quitarle la dignidad a toda esa gente A todos esos floristas, para ellos esta canción Algo de punk rock Esto se llama Flores para los Muertos No está mal, todos tienen su final Y han perdido sus vidas Y han perdido su libertad Y han robado su derecho a trabajar Nunca has podido arrancar su dignidad Más Flores para los Muertos Más Flores para los Muertos Tendremos que cosechar Ser en defensa de la tierra Más Flores para los Muertos Tendremos que cosechar Ser el defensa de la tierra O el día de tu monedad Poco puedes soportar Todo tiene su final Poco puedes soportar Todo tiene su final Venga quieto Gracias